Cervezas, Corona y Modelo y Futsiri te invitan a un viernes especial de Reventor El 4 de mayo, después de 5 años de ausencia, regresa el grupo Innovación Viernes 4 de mayo, Cumbias y Norteñas, Innovación de Turango Ella llevaba medias negras, eso bien me acuerdo yo Cuando le dije bailamos, dijo claro porque no Puras canciones llegadoras para que sea una noche de pura gozadera Grupo Innovación Viernes su bendición madre, no llore porque me voy Boletos de preventa en Perrona Facho en Julio Bertos Mexican Fresh Taquería Cajemen Mesa, Botas, El Potrillo y Las Cañas Snacks No te quedes en casa, será un viernes con sabor a México El 4 de mayo, en el Salón para Todas las Edades, El Capri Calle 21 y Bambiuren